Tuve que abrir bien los ojos para entender Que el tiempo pasa y las cosas están cambiando Cerraron nuestro bar, vendieron nuestra ciudad Y del pasado ya no queda ni el recuerdo Veo señales por todas partes, no hay nada que perder Soñar despacio, vivir deprisa es lo que suelo hacer Veo señales por todas partes y no voy a cambiar Soñar despacio, vivir deprisa es mi forma de andar Tuve que devolver tus ataques porque vi Que con los años te has pasado al otro bando ¿Qué fue de esa canción? ¿Qué fue de tu vocación? ¿Qué fue de aquella luz que nunca se apagaba? Veo señales por todas partes, no hay nada que perder Soñar despacio, vivir deprisa es lo que suelo hacer Veo señales por todas partes, no hay nada que perder